Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, mis saludos a cada uno de ustedes, mi nombre es Víctor Hugo. Me encuentro en las últimas cuadras de la avenida María Elena Moyano o Ruta D. Y acompáñame en este recorrido que vamos a efectuar en esta zona. Al frente está el paradero inicial, el Luis Banchero Rossi. Acaba de salir, dio por aquí, por acá recorrió, dio la vuelta por allá y se fue por el óvalo de Oasis. Y justamente allá viene y vamos a abordar rumbo a esta zona de Villa El Salvador. Es una empresa antiquísima, tiene ya buena cantidad de años. Y su paradero final está, como repito, por este lado, por allá. Cerca al mercado Unión y Progreso, más adelante está el óvalo de Oasis. Toda esta es la zona del séptimo sector. Y cruzando ya la avenida 200 millas, que está más adelante, ya es la zona de Oasis de Villa. Aquí vamos a abordar la Luis Banchero Rossi. Acá vamos a subir los pasajeros. Y ahí nos vamos. Vamos a subir la señora. Subimos en orden. Gracias, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Acá está el tarifario, el tarifario. A ver, nos colocamos por aquí. Recuerdo que hace años los buses eran, bueno, los buses eran más. Eran buses, si no me equivoco, de 9, 12 metros. Miren, ahí ahora el Marqués SM1. El Marqués, dice M1, hay una combinación, bueno. Ha entrado la ruta M1. Dice M1. Antes había el Marqués. Ya no los veo, ya. Se ha pintado ahora ese, mejor dicho, tiene el letrado M1. Ya averiguaremos al respecto, veremos el uso de la semana. Vamos por la avenida Marilena Moyano. Ruta D. Avanzando, avanzando, grupo más, en la ruta E. Ahí viene el cobrador. Vamos, vamos. Hasta donde vamos. Vamos a ir hasta la avenida César Vallejo. Ya, gracias. Ya está el cobrador. Ya, pasaje que se me solta. Aquí está el bolito. Vamos a colocarlo aquí el bolito, para que puedan ver. Ahí está. Ahí está. Y seguimos, seguimos por la ruta D. Ya hemos cruzado la avenida Talara, ahora estamos por la avenida José Olalla. Estamos recorriendo el distrito de Villa El Salvador, estamos por esta zona y ya vamos a llegar a la avenida José Carlos Mariettegui. Estamos en dirección, recuerden, de sur a norte, llegamos al cruce con la avenida José Carlos Mariettegui. A ver, de aquí hay unas cuadras más aderribas, como repito, está la avenida Separador Auro Industrial, por allá, por allá, por allá, está la ruta C o avenida Mariano Pastor Sevilla. Nosotros seguimos nuestro recorrido por la ruta D. La ruta D nace a lo que es a la vía El Sol y termina aquí, en la avenida 200 millas. Con suerte, encontraremos una de sus unidades, el Rápido, el Rápido, la C, ya que esta es su ruta, por aquí parte, por aquí. Hoy sí no ha salido un sol con brillo solar fuerte, claro, está el sol ahí, pero no hay brillo solar, no sé, ¿verdad? Asociación de Comerciantes, primero de marzo, voy a decir. Ah, hay un mercadito ahí. Vamos, ahora, por la avenida, esta es la avenida, si equivoco. La avenida es el 3 de octubre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Alguien? ¿Y preguntar cómo está? ¿Qué me dice? ¿Ves? Te dice, saludar, vete, vete. Te dice. Ya, ¿qué queremos? Llegamos al cruce con la avenida C, en un Bolívar. Vamos, acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya por eso, ¿cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Te dice, saludar, vete. ¿Qué te dices? ¿Ve? No, 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 no. Esto lo mismo. ¿Sí? Es de cem cefona. ¿En cuántos cuadrados son? ¿En cuántos cuadrados son los 30 grandes? ¿En cuántos cuadrados son los 30 grandes? Uy, ahí va, es rápido. Por ser día domingo, es decir, no llega hasta 200 millas porque ahí todo está cerrado. Me dicen que ingresa por ahí a Talara. Bueno, he visto por ahí a Talara, los días domingos, de ahí ingresa la ruta C. Seguimos por toda la ruta D. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a la avenida. La avenida. Ah, claro, esta es la avenida Juan Velasco Alvarado. Y ahora aquí va a ingresar la avenida Velasco. La avenida Juan Velasco. Uy, ya había dicho hasta Vallejo. Me pasé ya, bueno. Es por desconocer la ruta, pero estamos todavía cerrados, todo el pasaje zonal. Tenía que haber bajado en Vallejo. Bueno, no hay problema. Tengo todavía para grabar y vamos a llegar hasta la ruta B. Ahí sí, ya. Claro, hasta la B vamos a llegar. Crustamos la avenida Mariano Pastor Sevilla, Ruta C. Y regresamos del sexto sector al segundo sector. Ya vamos a descender la presente unidad del próximo paradero, ahí nos vamos, vamos, vamos avanzando, perdón, vamos a bajar. Baja el paradero por favor, la unidad, la ruta B, Mariano Calabasquilla, si, si bajamos, ya, gracias, muchas gracias, llegamos ya al cruce, la ruta B con la avenida Velasco, vamos a esperar un ratito a que ingrese la presente unidad a la avenida Micalabasquilla, si así poder terminar nuestro recorrido, esta es la ruta B, como pueden ver, pasa una unidad en el proyecto de transporte de San Juan, y ahora sí, y ya, nos vamos despidiendo, y se va la Luis Banchero Rossi, y se va, se va, rumbo a Canto Grande, a San Juan del Lurigancho. Bien amigo, muchas gracias por tu compañía, y nos vemos hasta la próxima, no te olvides de darle like, suscríbete, apóyame difundiendo este video, y sobre todo gracias por tu compañía. Nos vemos, que tengas un bonito y hermoso día, cuídate.